Se aparecerán cada noche. Sean lo que sean, nadie tendría que enfrentarse a semejante mal. Excepto vosotras, chicas, que creo que les ganaríais. Oh, genial. Gracias. Alguien intenta liberar a los muertos en Nueva York. Y quizás seamos las que podemos salvar la ciudad. ¿Por qué disparo yo el láser nuclear que aún está en pruebas? Tienes los brazos más largos. ¡Fuego! Solo son unas mujeres tristes. Seguro que se ha expresado mal. Tristes, rancias, colgadas, son muy tristes. Hola, vengo por el puesto de recepcionista. Hola, contratado. Vaya, cómo sudes. Hay gente que necesita nuestra ayuda. Ya lo tengo. Fabriquemos algo para destruir a esos malditos fantasmas. Eso es justo lo que hacemos aquí. ¡Somos las cazafantasmas! Va a pasar algo muy gordo. Creo que la palabra correcta es apocalipsis. Te voy a quitar esas tonterías de muerto de una coñeja. A ti y sobre todo a ti. No hay que provocar histeria, colectivo. ¡Sálgan de la ciudad! ¡Sálgan de la ciudad! Kevin, ¿coges el teléfono? No puedo, está en el acuario. El que está en la mesa. Ah, este. ¿Cómo se llama este sitio? Consultoría de exámenes metafísicos. Vale, cazafantasmas. ¡Patti! ¡No te muevas! Tienes un... No, estoy cansada. No, no... Me voy a alargar de aquí. ¿Qué os parece? No, no creo que sea buena idea. Ahora me piro. No hagáis enfadar al fantasma. ¿En serio?